Hola amigos, como ustedes no han visto el profesor Chauvin acá, apoyando a la educación con el apoyo de Canal 23 y la conexión Walter Ceballos, que hacen posibles estos videos que llegan a ti de todo corazón. También danos like a nuestros videos en mi canal de YouTube, Matcha. Un gran saludo a todos mis amigos, tanto por el Facebook de YouTube y como a las personas que nos sintonizan en este excelente canal. Muy bien, vamos a hacer la parte 2 del sistema de numeración. En el video anterior les mencionaba la parte introductoria. Hoy vamos practicando cómo cambiar de base 10 a otras bases. Muy bien. Cambio de base 10 a base N, método divisiones sucesivas. Muy bien. Este 124 está en base 10, porque ya les expliqué que cuando no tiene base acá, ya significa que es base 10. ¿Y a qué lo voy a llevar? A base 5. ¿Usando qué? Divisiones sucesivas. Muy bien. Agarramos 124 y lo dividimos entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque me piden base 5. Muy bien. A 2, 2 por 5, 10. Sobra 2, bajo el 4. 4 por 5, 20. Y me sobra 4. ¿Estamos ahí? Lo que te sobra se marca. ¿Sí? A la vez acá el alumno va practicando la división. ¿Ya? Entre 5. Decimos a 4, ¿sí? 4 por 5, 20. Y me sobra 4. Muy bien. Dígame, ¿este 4 se puede seguir viendo entre 5? Ya no. Como no se puede, también lo vamos a marcar. Y escribimos de atrás hacia adelante. ¿Ves? Según la secuencia de la flechita. Sería 4, 4, 4. Sería 444 en base 5. Y en nuestra base, ¿cuánto sería? 124. ¿Estamos ahí? Perfecto. Pasemos a un segundo ejercicio, ¿no? Igual, 274 está en base y lo debemos hallar a base 9. ¿Qué aplicas? Muy bien. División es un C. Sí, vas. Divides entre 9. ¿A cuánto? A 3. 3 por 9, 27. Bajo el 4. ¿El 4 se puede ir entre 9? No. ¿Qué se crea? 0 al cociente. Como me sobra 4, lo marcamos al 4. ¿Sí? Dígame, ¿30 se puede seguir dividiendo entre 9? Sí. Lo dividimos entre 9. ¿A cuánto? A 3. 3 por 9, 27. Y me sobra 3. ¿Sí? Me sobra 3. Lo que me sobra, marco. Dígame, ¿este 3 se puede seguir dividiendo entre 9? No. Entonces, también marco este 3. ¿Sí? Copio de atrás hacia adelante. Muy bien. Aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos 3, 3, 4. 3, 3, 4. ¿En qué base? Base 9. ¿Y a qué es igual en nuestro sistema? A 274. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Comprendiste? A ver, pasemos a otro ejercicio más. 132 lo voy a llevar a base 6. Entonces, empezamos nuestras divisiones. Entre 6. A 2, 12. Me sobra 1. Bajo el 2. A 2, 12. Y me sobra 0. Lo que te sobra se marca. ¿Sí? Luego seguimos dividiendo entre 6. A 3. A 3. 3 por 6, 18. Me sobra 4. ¿Está usted ahí? Sobra 4. Y este 3, ya no se puede seguir dividiendo, lo marcamos también. ¿Está usted ahí? Escribimos de atrás y hacia adelante. 3, 4, 0. Significa 340 en base 6. En nuestro sistema, ¿cuánto vale? 132. 3, 2. Muy bien, amigos. Y para terminar este bloque de ejercicios que estamos haciéndolo para que tú entiendas y vayas practicando más. Escribimos 324. ¿Y lo dividimos entre cuánto? Entre 8 porque me pide a base 8. ¿Sí? Muy bien. A 4, 4 por 8, 32. Bajo el 4. ¿El 4 se puede dividir entre 8? No. Entonces se pone 0 al cociente y lo que me sobra 4 lo marco. Muy bien. ¿Seguimos dividiendo? Perfecto. Se puede seguir dividiendo entre 8. A 5. 5 por 8, 40. Y me sobra 0. Lo que te sobra se marca. ¿El 5 se puede dividir entre 8? No se puede dividir y también lo vamos a marcar. Y escribimos ese número, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 504 en base 8. Es igual, ¿es igual a cuánto? A 324 que es en base 8. Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de corazón. Nos vemos la siguiente. ¿No cierro la puerta? ¿No cierro la puerta?